¡Esa vieja es una puta! Nunca se me ocurrió que podrías matar a los carnales. ¡Esa vieja! ¡Esa vieja! ¡Esa vieja! ¡Gracias! ¡Gracias a los hospitales! ¡Ahhh! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Alaro resiste! ¡Gracias! What happened to Julius? ¡Gracias! 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 Este vecino va a ir a HECK! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!